Desde Ecuador detalla vía telemática Juan Carlos Vélez, gerente de Travel Rose. El 99% de las flores ecuatorianas se destina para exportación. Los principales mercados son Estados Unidos, Canadá y Europa. Un 19% tenía como destino Rusia. Hablamos en pasado porque 180 millones de dólares anuales se podrían perder por la guerra en Ucrania. Y existe al momento una cartera, hablo en general, a nivel país, de unos 40 millones de dólares por cobrar en Rusia. Es la situación actual del sector florícola quien se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados, quien además comparte la idea del primer mandatario de exportar productos entre estos flores a China. Sería estupendo y cubriría no solo lo que se vende en Rusia, a lo mejor se pueda vender mal. Lo cual sí nos volvería competitivos de poder exportar a esos mercados y obviamente generamos empleo, generamos bidivisas para el país. Es así que desde Cuenca el empresario solicita al gobierno nacional concretar lo antes posible los tratados de libre comercio con el país asiático, que dicho sea de paso, en febrero de este 2022 se suscribió un memorando de entendimiento. El problema es que tenemos un arancel del 70% para entrar en el mercado chino al momento. Más el costo de la flete, más el costo de nuestra flor, que no es barata, porque nuestros costos en el Ecuador a ser dolarizado tenemos costos más altos. Sería fabuloso que se pueda concretar lo antes posible estos mercados, este tratado de libre comercio, porque en el tratado de libre comercio el producto nuestro iría con cero arancel. Mientras el régimen de lazo ha dicho que trabaja en ello y se mantiene expectante. Liliana Llanes, Unción Televisión.